¿Tu comida es aburrida? Da igual que comas pescado o marisco, o esa... Carne roja, blanducha y asquerosa. Da igual que comas verduras o que ellas te coman a ti. Da igual que seas más de tarta que de helado. Que comas en el restaurante o comida para llevar. Que comas solo o en compañía. Lo que de verdad es divertido es comer con... Vineas Fer. ¿Qué estáis comiendo? A la hora de comer, siempre con Vineas y Fer. De lunes a viernes, a las 2 menos 25 de la tarde, en Disney Channel.